Oiga, ¿qué tal es vivir aquí en La Guardia? Una maravilla, cerca del cielo. Así veo, sobre las nubes. Sobre las nubes, es bueno. Y si quiere que le ponga yo a usted para que se vuele, le ponga también. ¿Dónde vino el muy señor? El muy señor. ¿Dónde vino la aljona? ¿Dónde la aljona? ¿A la aljona? Sí, es la aljona. Hay que viajar como 6 horas. Pero cada vez que viajo paso por acá para comerme estas tortillas. Tortillas de harina de trigo, 50 centavos, pero son gigantes. Yo me llevo de las 10. ¿De dónde viene Bessy? ¿Alceite caliente? A ver. Ah, soy una experta, creo que me voy a poner un puesto. No, son 20 años. ¿20 años? ¿Es una tradición familiar? No. O sea, usted la... ¿Cómo besó? No, mis hijas saben hacer. ¿Y dónde está la chica? No están ahorita, salieron. Si las hijas saben hacer tortillas, son un buen partido. Sí, las chicas están siempre haciendo aquí. Están por van a llevar harinas. Claro, que vengan a servirse las deliciosas tortillas de aquí de las Wallis. ¿Cuántas tortillas vende al día a veces? ¿800 mil? No. ¿Unas 100? No, nada, son unas tortillas, tortillas. Ahí está el pesito. Sí, aquí está la masa. ¿Qué? Hospitalería de Don Martilla. Mira. Por aquí tenemos fritada, chocrito, colada. Tenemos a la mesena más pequeña de la humanidad. Mira. Ahí está. ¿Y de qué hora hasta qué hora están? Hasta las 8 de la noche. Sí, pero hasta las 8 de la noche, pero ¿desde qué hora? Desde las 7 de la noche. ¿7 de la mañana? No, colada. ¿30 horas? Usted ha tenido la técnica. Así le debe pegar al marido. A mí lo que me impresiona es la rapidez con la que hacen las tortillas. O sea, en un ratito. ¿Cuánto es lo más rápido que ha hecho las tortillas? ¿Un minuto? ¿Menos de un minuto? O sea, un tanque de gas para trabajar cuando hay un día full. Claro, bueno. ¿Cuántos años lleve viviendo acá, doña? ¿Cuántos años lleve viviendo acá, doña? O sea, ¿usted fundó la hua? No, no. Otros fundaron. Otros, otros. ¿Cuándo se va a tirar para alcalde? Ya para alcalde, la verdad ya no me da para alcalde. Yo diría que sí. No, usted es jovencito. ¿Vendrase por acá? No, verdad que los alcaldes jóvenes son los que... Los que más roban. ¿Qué? ¿Ese es tu masero de pez? ¿No? Daniel Martíza. Daniel Martíza. ¿Ese es tostadillas? Esa no, yo sé que no, yo lo aprendemos ahí. Con dos tortillas queda extremadamente lleno, pero hay gente que se llena con una porque yo como harto. Pero todo lo que le dije, ¿cuánto me salen las diez tortillas con los cafecitos? Dos cafecitos, no. ¿Soy seis tortillas? ¡Seis dólares! ¡Soy seis dolares! Gracias por ver el video.